¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas a un nuevo día, a un nuevo vídeo. Gracias por estar aquí. Sé que últimamente no estoy colgando tantos vídeos como me gustaría. Y como normalmente hago, pero es que es un cúmulo de cosas, es el verano, es el calor, es la falta de tiempo, es un cúmulo de cosas, así que espero que igualmente me perdonéis, que estéis aquí cada vez que cuelgo el vídeo, porque es lo que quiero, lo hago para vosotras. Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo un super mega haul de Shane, lo iba a partir en dos, pero lo voy a hacer todo de seguido, todo en un vídeo, porque si no, es que no lo voy a enseñar. Y esto hace que lo tengo más de un mes, o sea, casi un mes y medio que lo tengo en casa, y por una cosa o por otra no he podido grabarlo antes, hay algunas cosas que ya las he estrenado, pero otras no. Os dejaré por aquí los clips de cómo me quedan todas las prendas, excepto una que me queda bastante apretadita, no me queda bien, y la tengo que devolver o cambiar o a ver cómo lo hago. Estaba esperando para grabar el vídeo para que la vierais. Y nada, pues empezamos por esta preciosa blusa, que es que es preciosa, es la manga, tiene tres cuartos, tiene aquí como un elástico, si lo podéis ver. Es de color blanco, y luego aquí la parte de arriba es como de, así, como con agujeritos. Bueno, yo la tengo puesta por encima del pantalón, por dentro del pantalón, pero bueno, no es muy larga, es por aquí, digamos. Y bueno, me he cogido, tiene el cuello así, con volantito, ya lo podéis ver. Es preciosa, aparte es un algodón súper, súper suave, es muy agradable, es, bueno, es muy bonita. Y la combino así con un tejanito, con un turbante, y queda súper mona. El precio de todo lo dejaré por aquí abajo escrito, porque ahora mismo la verdad es que no me acuerdo, porque hace muchísimo que compré todo esto. Y yendo en la tónica de las blusas, os voy a enseñar esta blusa, que es muy parecida. A ver, espérate, que se han enredado los blusas. Esta blusa, que es muy parecida a la que llevo. A ver si la podéis ver. Ahí. Es también lo mismo, la manga con tres cuartos y un elástico aquí como esta. Esta lleva así volantitos, la diferencia es que esta lleva el cuello de V, y lleva aquí unos cordones, unas cuerdas, que al final de la cuerda lleva como los pompones estos. Y bueno, tiene el volantito para atrás también. Y también en blanco, y es preciosa. Esta sí que ya la he estrenado, os dejo por aquí una foto de cómo me queda. Y seguimos. Lo siguiente que me he cogido son estos tejanos. Ahí, como lo veis. Son tejanos de estos que van rectitos, por abajo. Así. No son pitillo ni nada, son de estos que no van ni anchos ni estrechos. O sea, de tiro recto, digamos. Llevan bolsillos tanto aquí adelante como atrás. La tela es súper agradable, es tejano, o sea, no es de este tejano que es elástico, no, no, es tejano, tejano. Y son súper agradables, súper suavecitos. No es un tejano muy duro, muy desagradable. Y me encanta cómo quedan. Ya los he estrenado, bueno, de hecho esto me los he puesto ya un montón de veces, porque es que me gusta muchísimo cómo quedan. Y nada, os dejo por aquí una foto, como todo lo que ya he estrenado. Y lo que no he estrenado, os dejo pues un clip de un vídeo ahora mismo, cuando acabe de grabar esto, me pongo a grabar los clips. Luego lo siguiente es esta preciosa falda. Esta preciosa falda. Es una falda que llega hasta los tobillos, es de color verde y un color como tierra, bueno, tierra no, un color como entre marrón y mostaza. Y es súper bonita, la verdad, tiene flequitos, tiene como capas con flequitos. Tiene aquí el elástico, aquí, este. Así que te la puedes poner a la altura que tú quieras, que se te va a adaptar a la cintura o a la cadera, donde tú te la quieras poner. Yo esta me la he puesto una vez, me la he puesto a la altura de la cintura, o sea, me la he puesto bien altita. Os dejo por aquí un vídeo o una foto de cómo me queda. Y me encanta, la verdad es que me gusta muchísimo. No me esperaba para nada que fuese así. La tela es muy agradable y estoy encantada. Luego aquí abajo, que no os lo he enseñado, tiene como unos rofles así. Esto es en el bajo de la falda. Y es súper, súper, súper bonita, la verdad, que me encanta. Lo siguiente es esta camisa o camiseta, o no sé cómo llamarla. Es blanca, transparente totalmente, toda transparente, mirad. Ahí veis. Es totalmente transparente. Yo me la he cogido para poner, pues, por debajo una camiseta blanca, tres cuartos, y esto por encima. Y creo que puede quedar bastante bien, no lo he estrenado todavía, pero creo que puede quedar bastante bien. Luego las mangas son como acampanadas, ¿veis? Son como mangas acampanadas y el largo de la camiseta o de la camisa, o no sé cómo llamarlo. El largo es un largo como la que llevo, o sea, no es larga para nada. Y me encanta. Bueno, llevo aquí atrás el botoncito para que lo puedas aprovechar. Y me encanta. No la he estrenado todavía, me la he probado. Y me da la sensación de que es bastante caliente. O sea, a pesar de que es así como... Todo así de transparente, digamos. Pero la vez que me la he probado me ha dado bastante calor y creo que es bastante calentita. Pero bueno, la tengo que probar bien y ya os diré. Vale, lo siguiente, los complementos os los dejo para el final. Si os parece, os enseño la ropa primero y luego os enseño los complementos. Luego me he cogido este traje. Mirad, esto es la parte de arriba. A ver si se puede ver bien. Espera, que la abrocho, así se ve mejor. Es un traje pero con falda en vez de pantalón. Con falda. Me ha parecido muy original la forma de la parte de arriba. Y es lo que más me ha llamado la atención. Mirad. Así quedaría. Tiene los hombros como agullonados. Pues estaréis viendo ya un clip de cómo me queda. Luego los botones son súper bonitos. Mirad. Es cortita la capa. Tiene aquí esta abertura así en forma de X. De V. Y luego aquí en las mangas también tiene esta abertura en forma de V. Esto es la capa. Y luego la falda. Es una falda así. Voy a poner de pie para que la veáis mejor. Es una falda así. Con doble capa. O sea, doble altura, digamos. Y una falda pues normal y corriente. Sin más. Con estos flequitos. Y ya está. Esta me ha quedado de talla un poquito grande. Me ha quedado un poco grande de talla. Sobre todo la falda. Y la combinación de las dos juntas no me acaba de convencer la verdad. Quizá pueda usar lo que es la parte de arriba con unos tejanos o con otro tipo de pantalón. Con un tipo de pantalón. Y la parte de abajo pues con otro tipo de blusa o no lo sé. Lo tengo que mirar bien. Pero no me acaba de convencer mucho la combinación de las dos juntas. Lo siguiente que os enseño es esto. Que es un vestido. Bueno, es un vestidito así. Amarillo. Tiene aquí botoncitos en las mangas. Y luego es de cuello de V. Y luego aquí tiene botones también. Así viene como un espacio entre el botón y... Aquí. Y bueno, es larga. Hasta el tobillo aproximadamente. Tiene una tela muy agradable. El estampado también es muy bonito. Y el color súper veraniego. Me gusta muchísimo. La pena es que esta es la que me ha quedado súper, súper justa. Esta es una talla M. Yo me he cogido de lo que es... Las camisas que os he enseñado todas son M. Esta, la otra blanca y la transparente son una talla M. Pero de conjuntos y vestidos me he cogido toda una talla L. Menos esta que es una M. Y me ha quedado bastante justa. Sobre todo por la parte del pecho. Los botones quedan súper separados. Y no queda nada, nada bien la verdad. A pesar de que el vestidito es muy mono. Es muy bonito. Y es súper agradable la tela. Es súper fresquito. Lleva forro hasta la rodilla. Pero la tela no transparenta mucho. Es una pena. No lo vais a poder ver puesto porque me queda fatal. Me queda horrible. Y tengo que ver a ver cómo lo hago para devolverlo o para cambiarlo. Lo siguiente es un conjunto que me enamora. O sea, me ha encantado. Cuando me lo probé, pensé, wow, qué bonito de verdad, eh. O sea, me ha encantado mucho este conjunto. Es, bueno, toda la ropa no la vais a ver bien hasta que no la veáis puesta porque enseñar ropa por una cámara es muy difícil. Pero bueno, yo lo voy a intentar. En la parte de arriba es como un kimono. Espera, que le quito el pantalón porque no tengo aquí metido. La parte de arriba es como un kimono. Así. Con su cinturón. Y luego en la parte de abajo tiene unos flecos dorados. Súper bonitos. Me parece precioso, precioso, de verdad. Viene abierto el kimono. Y tú te lo cierras, pues, o con el cinturoncito que viene o te lo dejas abierto eso ya al gusto de cada uno. Y luego la parte de abajo es un pantalón. Igual. El mismo color y todo igual. Un pantalón ancho. O sea, va todo a la misma anchura. Y abajo tiene los flequitos estos. Y me parece súper bonito este conjunto. Ya estaréis viendo cómo queda. Me parece espectacular. De verdad que me ha gustado mucho. Esto quizás es lo que más me ha gustado de todo lo que he comprado. Es de lo que más me ha gustado, la verdad. No lo he esperado todavía. Porque estaba esperando a una ocasión especial. Pero me gusta muchísimo. Bueno, lo siguiente que os enseño es este vestido camisero. Mira, espera, que cierro los botones. No me lo he preparado. Ya habéis visto que no me he preparado las cosas. Muy mal por mí. Mira, espera. Cierro estos botones. Para que se vea pues más... Más bien, digamos, como es. Mira, es un vestido, tiene esta parte de aquí con flequitos, como con flecos, hasta abajo. Es súper, 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 súper largo. O sea, llega hasta abajo del todo. Y es en forma de camisa totalmente. O sea, el cuello de camisa. Luego aquí las mangas tienen aquí como un elástico que aprieta y esto como así en esta forma, digamos. Y lleva el cinturón para ponértelo pues en la cintura. Y no lo he probado todavía, no me lo he probado. Pero la modelo me queda súper bien. Ya estaréis viendo cómo me queda. Aquí en un clip que os dejo. Ya estaréis viendo cómo me queda. Pero la verdad que me parece súper bonito. Así, de primeras, me parece súper bonito. La tela es una tela... No sé definir las telas, ni los olores, ni los sabores. Que lo tengáis en cuenta. Pero es una tela que es no muy gorda, pero tampoco muy fina. O sea, que puede servirte para las noches de verano, para el otoño... Para el invierno no. Pero para el otoño, noches de verano sí que te puede servir. Y el color es un color así como azul grisáceo. Como lo veis aquí, creo que lo estáis viendo bien. Azul grisáceo. Vale, lo siguiente que os enseño también es una cosa que me encanta. O sea, me encanta cómo me ha quedado. Lo veo súper bonito. Es un vestido. ¿Y tal? Esta es la parte de arriba del vestido. Esto, claro, tendría que llevar aquí algo por debajo, evidentemente. Tiene los hombritos como abullonados. Tiene estos botoncitos que son de adornos súper bonitos. Es un vestido de un estilo como muy antiguo, pero la verdad que cuando me lo he probado queda súper bonito puesto. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día, pero queda muy bonito puesto. Por lo que os decía, aquí hace como esta forma así. Y bueno, la caída de la falda es una caída normal. Y es largo hasta abajo. El color me parece precioso, que es un verde mint. Ya estaréis viendo cómo me queda. Y me parece súper espectacular este vestido, la verdad. Que me parece muy, muy, muy mono. Aquí abajo. Y ahora ya pasamos a los complementos que me he cogido, que han sido unos cuantos. Bueno, voy a empezar quizás por lo que menos interés tiene o lo que menos os pueda interesar. Pero ya sí me lo quito de encima. Es esta bolsita. Es para guardar ropa, la típica que lleva la cremallera por aquí. Y para guardar ropa. Tiene dibujitos como de nubes. Lo vi súper baratito. Y luego me cogí, os voy a explicar en Shane, por los pedidos, cada pedido de 60 euros o más. Te dan un regalito a elegir. Y yo como hice tres pedidos, en esto hice tres pedidos de más de 60 euros, pues me elegí, me cogí tres cositas. La primera que me cogí es este peine, que pone aquí Shane. Y es como en colores así metálicos. Voy a sacar de la bolsa para que la veáis mejor. La verdad que es súper mona, es súper mono este peine. Es una medida perfecta, porque es, ya lo veis. A ver. Ahí lo veis. Bueno, tiene todavía su plástico protector. Pero bueno, aquí veis como es. Un peine normal y corriente, vamos. Y luego me cogí dos necesidades iguales. En los otros dos pedidos. Pues los voy a enseñar. Esos sí huelen muchísimo, muchísimo a plástico. Bueno, ahora he perdido un poco el olor. Quizá fue en el momento que me llegaron, que estaba como muy... Son dos neceseres, mirad. Los estoy abriendo para que los veáis bien. Son así. Son una medida bastante grandecita. Por dentro cogen bastante cosa. Y es un material súper elástico, o sea, súper agradable. No es un material duro, ni mucho menos. Y bueno, como neceseres siempre necesitamos. Nosotras eran mujeres, pues me cogí dos. Así que aquí van estos dos neceseres. Luego me cogí esta funda de almohada. La verdad que no miré bien las medidas. Y yo pensaba que me iba a quedar una almohada que tengo así alargada. Es más, quería cogerme... La idea era que me había cogido dos, pero no, me pedí solo una. Y al final la medida no es la que yo tengo. Así que, que bueno. Pero bueno, es este... Está así, con... Como un sol, como unas montañas. Colores son súper bonitos. Y no sé lo que voy a hacer con ella, pero bueno. Me la cogí. Creo que cuesta más dos euros. Si no me equivoco, os lo estaré dejando por aquí abajo. Luego me cogí este bolsito que me encanta. Mirad qué cosa más bonita. Es preciosa. Aparte es súper chiquitito. Mirad. Es muy pequeñito. Y bueno, el material es de este... No sé cómo se llama ahora mismo. Este es esparto. Creo que se llama esparto. Y lleva su... 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 Su correa. Para... Por si te lo quieres colgar. En vez de llevar así cogido. Y me parece súper benaniego. No lo he estrenado todavía. Fijaros vosotras. Que hace como un mes y medio que tengo aquí el pedido. Y todavía no lo he estrenado. Quedaría así. Me parece ideal. La verdad que me parece súper bonito. Aparte es como consistente. No es... No es de esto que es como que dices. Es un material malo. No, no. Es súper bueno. Me gusta mucho. Luego me cogí este cinturón de aquí. Es elástico. Y tienes la hebilla así como con... Este estampadito. Y en color marrón. Había más colores. Había un marrón un poco más clarito si no me equivoco. Y me parece ideal. Lo estoy combinando un montón con un montón de cosas. Y me gusta muchísimo. La verdad que para el precio que tenía no me acuerdo. Pero creo que no era muy caro. Le estoy sacando mucho partido. La verdad. Para llevar con algún outfit así más deportivo. Digamos. Es así como tira de correa. Tiene aquí esto escrito. Tiene aquí esto escrito. Tiene aquí esto escrito. Que pone... If not now, then when. O sea... Que si no es ahora, cuándo. Y tiene aquí... O sea, la manera de coger es con este tipo de hebilla. Que yo no me aclaro mucho con este tipo de hebilla. Pero bueno. Es cogerle el truquillo. Y para combinar con algún outfit así como, ya os digo, más sport o más deportivo. Y luego los otros dos bolsos que me he cogido son preciosos. Me encantan. A ver. Este es uno. Es en color rosita. Se ve como más naranja en el vídeo, si no me equivoco. Pero bueno. Es un color rosita. Con los detalles en dorado. Tiene la correa para llevar así colgadito. Y si no lo quieres llevar colgado, pues lo puedes llevar así. Que queda súper mono. Es una medida ideal. Porque no es ni muy grande ni muy pequeña. Pero aquí ya te cabe el móvil. Porque en el otro que os voy a enseñar no cabe ni el móvil. Imaginaros. Aquí por lo menos te cabe el móvil. Las llaves. Y si tienes algún monedito así pequeñito. Muy grande, ¿no? Y me parece súper mono, súper cool. Y luego el otro que os voy a enseñar. El otro que os voy a enseñar es este de aquí. Blanco. En blanco. Con los detalles en dorado también. Tiene este tipo de agarre que es como una correa. Una cadena gorda, gorda, gorda. Y tiene aquí como un candadito. Es súper mona. Luego lleva su correa larga por si lo quieres llevar colgado. Ahora, este bolso es muy pequeño por dentro. O sea, es enano. Es diminuto. No te cabe aquí. A mí mi móvil aquí no me cabe. Y bueno, pero me parecen que son súper buenos estos bolsos. Tienen un acabado y una calidad súper buena. La verdad que me ha sorprendido. Nunca había comprado bolsos en Shane. Y me he sorprendido gratamente. En general, el cómputo general del pedido que yo he hecho ha sido que me he sorprendido bastante de los productos que tienen. De la calidad. Sí que es cierto que hay algunas cosas en las que parchean un poco. Pero hay otras cosas que me parece que están súper bien en relación calidad-preción. Y nada, chicas. Espero que os haya gustado el vídeo. Que me dejéis en comentarios cuál es vuestra prenda favorita. La que más os ha gustado. Si hay algo que no os ha gustado, dejadme en los comentarios también. Un poco vuestra experiencia en Shane. Si estáis contentos con Shane. Yo este es el segundo pedido que hago en Shane. La verdad que hice uno cuando estaba embarazada. Hace dos años ya. Dos años y pico. Y de lo que me llegó. Me he pedido los vestidos. Uno me quedó súper bonito. Súper bien. La tela me encantó. Y el otro no me gustó nada. Y de aquí la mayoría de cosas la verdad es que me han gustado muchísimo. Así que nada, chicas. Espero que os haya servido de utilidad este vídeo. Que os haya servido por lo menos para tener un poco de idea de lo que hay. Y que os mando un beso muy grande. Y nos vemos en un próximo vídeo muy pronto. Adiós.